4, ras por pasto, la derecha que estás viendo, para, izquierda 4 más, no ras, ojo interno, redonda Para, izquierda 4 más, no ras, ojo interno, redonda, 700 A 700, deja camino, derecha 4, angosta, ojo interno, apenas ve el descubierto más 80 Deja camino, derecha 4, angosta, ojo interno, apenas ve el descubierto más 80 300 300 cruce a fondo A fondo el cruce, allá donde se ve la primera línea de árboles, 300 más A fondo el cruce, allá donde está la primera línea de árboles, 300 más